Curiosidades del torneo de Wimbledon. El más prestigioso sobre hierba y uno de los más importantes del mundo. Un gran slam al alcance de unos pocos privilegiados. En 1977, el torneo festejó su 100 aniversario. Si bien los 100 campeonatos disputados se cumplieron en 1986, debido a las dos guerras mundiales. En 1971 se introdujo un sistema de tie-break. Se implementaba a partir de ocho games iguales, hasta que en 1979, se comenzó con el sistema actual de desempate luego de igualar en seis games. Los jueces de silla del torneo. Normalmente dirigen dos partidos al día, no necesariamente en el mismo court. The All England Town Tennis at Croquet Club. Está ubicado sobre la Churk Road, Wimbledon. Anteriormente, se situaba en Warplay Road. Tiene solamente 375 miembros activos, incluidos los socios honorarios, que son los campeones en singles del pasado. Sin embargo, John Zenrohe, fue una excepción, ya que en 1981, luego de ganar el torneo, no pudo acceder a tal honor por su mala conducta. Recién dos años después fue aceptado. Klazenger. Ha sido la pelota oficial del torneo desde 1902. Sampras. También lo obtuvo en siete oportunidades, pero no consecutivas, 1993 a 1995 y 1997 a 2000, al igual que Rensau quien lo ganó entre los años 1881 a 1886 y 1889. El primer campeonato de Wimbledon, se disputó en 1877. Su vencedor fue Spencer Gore y a la final asistieron 22 espectadores. El torneo tuvo 200 espectadores en total que abonaron uno chelín cada uno. Steffi Graf. En 1987, se convirtió en la primera mujer de la era abierta en llegar a la final, perdió frente a Martina Navratilova, sin haber perdido un solo partido en todo el año. Tenía siete títulos y 45 partidos ganados. La jugadora más joven. Jennifer Capriati, con 14 años y 89 días. Martina Navratilova. Obtuvo el título en nueve oportunidades entre los años 1978 y 1990. Arturas E. Fue el primer negro que ganó el campeonato de single de caballeros en el año 1975. Himmico Norsitris Ebert. Una pareja de novios obtuvo los títulos de singles, de damas y caballeros en 1974. Récord de 41 partidos consecutivos ganados en Wimbledon. Mhormborg entre 1975 y 1981. El sueco Borga no Wimbledon cinco años consecutivos. El británico Rensau lo obtuvo seis años desde 1881 hasta 1886 y Martina Navratilova igualó este récord de consecutivos obteniéndolo entre los años 1982 y 1987. El partido más largo de la historia. Dos días necesitaron el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Maut para completar su partido de la primera ronda de individuales del torneo de 2010. Con 11 horas, 5 minutos y 23 segundos y 183 juegos que se disputaron entre el 22 y el 24 de junio, se convirtió en el partido más largo de la historia, que por cierto ganó Isner. El récord anterior lo tenían dos jugadores estadounidenses, González y Pasarell, en 1969, que disputaron un encuentro de la primera ronda que duró 5 horas y 12 minutos. Gracias.